Jajajaja 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 Oje 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 Lo que pasa es que lo oí Yo lo estoy entrenando hace rato Pero es harta pegación Mira, sentado Dame la pata Bien Ahora agachado Bien, ahora salto. Bien, lo que pasa es que yo conozco una aplicación muy bacán que se llama Petsmón y tiene muchas cosas de este lado, pero si quieres ahora te invitamos a conocerla.